¡Buenos días Cochufletillas! Jonathan más Tamara igual a Martina ¿Qué tal estáis? Bueno, Martina está aquí trasteando por si oí el ruido Madre mía, fija Iris, un trasto Empezamos el día con ganas, con fuerza Porque son las 9 y media Mira como nos hemos levantado Le voy a preparar el bibi ¿Lo llevas tú? ¡Qué rico! Nos vamos, venga Vamos a la cama a tomárnoslo Venga No, Cochufletillas, pues como veis Martina se está tomando el biberón Y bueno, comentaros que a lo mejor os parece raro que Martina esté tomando mi biberón Pero como os comentaba en vídeos anteriores, lleva unos días que le cuesta mucho comer No quiere comer nada Yo creo que es causa del calor Y el pecho, pues no quiere Yo también pienso porque es que la leche en el pecho sale caliente Y bueno, pues también supongo que es por el calor Por todo La verdad es que me da muchísima pena el estar hablando esto Porque pienso que en este octavo mes que va a entrar Martina va a dejar la lactancia materna Se va a crear el destete Creo pensar que no he cometido ningún error Que cada niño es un mundo Que cada niño deja antes la lactancia materna O que a unos les da igual el calor, otros no Pero sí que es verdad que me da penita dejar de darle al pecho Porque antes era locura lo que tenía con el pecho Lo tomaba cada dos por tres Antes de cada comida lo tomaba Y ahora pues solo le estamos dando biberón Le estamos dando La de almirón Almirón se llama almirón No sé, es una cajita azul con un oso polar Le estamos dando la 1 Porque la leche de continuación no creo mucho en ella Y creo que la 1 es la más parecida a la lactancia materna Así que creo que es lo mejor para ella Aunque cueste un poquito más cara Y no sé, me da muchísima pena Ay, voy a llorar Ver que Martina deja la lactancia La lactancia materna No sé, me da muchísima penita Porque es algo súper bonito No sé, no solo ya que le estás dando lo mejor que tienes de ti Como alimento Sino Esos momentos de sonrisas que te echa cuando está al pecho O que juega contigo Y no sé si es que he hecho yo algo mal O es ella simplemente que ha decidido que hasta aquí No sé, yo lo intento Le ofrezco el pecho de vez en cuando Pero es que no le apetece Y yo pienso que es que claro Que con 40 grados que hace en Madrid Como me va a apetecer mamá estar ahí Con el calor que hace No sé, chicas Estoy un poquito triste la verdad El otro día se lo comentaba a Jonathan Y me dice Tamara, no te desanimen Le has hecho súper bien Lo importante es que Es que ha estado 6 meses con la lactancia materna exclusiva Me has aguantado 8 meses prácticamente Bueno, sigue tomando algo Pero Pero no tanto como antes Que Que la niña es una niña feliz Es una niña sana Y que No tiene motivos para estar mal Ni para preocuparte Sé que alguna de vosotros Os puede parecer una exageración Os puede parecer Una tontería Pero La verdad es que Hablándolo con Jonathan He optado por No obsesionarme Por Pues eso Por pensar que 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 cada niño es un mundo La ha decidido yo así Y punto Que no he hecho nada mal Porque si no Sé que esto puede acabar En una rayada enorme En poder deprimirte Por estas cosas Así que nada Eso es lo que ha pasado Ay Que tonta soy Así que nada Yo me voy a levantar A recoger ya la casa Y Martina ¿Tú qué cariño? ¿Tú te vas a dormir un ratito? Uy esta bicho No tiene ganas De dormir un ratito ¿Tú te vas a dormir un ratito? 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 ¡Gracias por ver! 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 vuelvo a hacer. Lo prometo. Ya voy a estar atenta. Pero es que últimamente, como sabéis que estoy ahí y tal, pues como más chicles para saciar el hambre y las ganas de dulce. Así que... Pero bueno, que ya no lo hago, he prometido. Venga, a ver si pillamos al Mercadona, que está allí. ¡Chum! ¿Te gusta? ¡Mira la visita! ¡Chantina! ¡Chantina! Claro. ¡Chantina!… T me ha beso mi mamá. Oye, pues es de las primeras veces que se las quitas, eh. ¡Lo sufre! Tiene muchas cosquillas. Espera, que me estás estirando así, a ver. ¡No va, pa! ¡Muy bien! ¡Pretty! ¡Pretty! Bueno, chufletillas, pues ya nos vamos a ir despidiendo del vlog. Yo me voy a poner ahora mismo a editarlo ya para que lo tengáis mañana, que si no me luego se me hace muy tarde. Y también quiero recoger la casa. Jonathan le veis ahí en la cocina que está preparando la cena. Y nada, pues ahora me voy a poner a esa, mirar comentarios, mails, instagram, snapchat, twitter, todo. Por cierto, para que me preguntéis cómo llevo la dieta y todo este tipo de cosillas, he subido a mi instagram una comparación, bueno, una comparación no. Más bien de cómo estoy ahora, de perfil y de frente. Y nada, pues eso, por si os interesa. Ya sabéis que en instagram y en mis redes sociales, pues actualizamos más nuestra vida diariamente. Así que más que, bueno, ahora no porque estoy haciendo vlog diario, pero vamos. Que siempre pues va adelantada las redes sociales. Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un besito muy, muy grande y nos vemos mañana. Un besito! Muaah!